Hacemos llegar un fraternal saludo y bienvenida a la plataforma de la Dirección General de Educación Superior, Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística del Ministerio de Educación, que inicia sus actividades hoy para promover y facilitar la formación permanente de directivos, docentes, administrativos de los Institutos Técnicos y Tecnológicos de Bolivia. La pandemia COVID-19 ha demandado que los sistemas educativos del mundo den respuestas efectivas para reencauzar los procesos educativos, mediante el uso de recursos que hagan posible la educación a distancia. Para el Ministerio de Educación, la gestión 2021 es el año para la recuperación del derecho a la educación y, por ello, es indispensable trabajar por la educación de las y los estudiantes, pero también en la formación continua de los docentes. En ese sentido, la Plataforma de la Dirección General de Educación Superior, Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística se inaugura como la puesta en marcha de un espacio para cursos sobre igualdad de género en la formación técnica y de emprendimiento, cuya meta es que se inscriban los más de 800 directivos, personal docente, personal administrativo. Nuestro reto será que todos los directivos y docentes, al igual que los administrativos del subsistema de educación superior, puedan acceder a diferentes cursos para fortalecer las cualidades orientadas a la transformación digital de los centros de formación técnica. La Plataforma fue diseñada bajo un software libre que permite navegar en ella de manera intuitiva, generando el acceso pleno a los diferentes recursos y espacios. Hemos optado por la tecnología que considere el uso efectivo y eficiente de la energía, así como el nivel de competencias digitales que tengan los adolescentes. La Plataforma promoverá la conformación de comunidades virtuales de docentes para facilitar los intercambios de experiencias, la realización de foros y conferencias que promuevan el diálogo y debate sobre problemas, estrategias, dificultades en la formación técnica profesional. Finalmente, quiero destacar que esta plataforma es parte del convenio entre el Ministerio de Educación y la Cooperación Suiza en Bolivia, a través del proyecto Formación Técnica Profesional que desarrolla el consorcio CISWIS CONTAC-FAUTAPO para contribuir a las políticas de formación técnica del Estado Plurinacional de Bolivia y del modelo sociocomunitario productivo. Desearles el éxito correspondiente a todos los directivos, docentes y administrativos y agradecerles por asumir el compromiso de incorporarse al fortalecimiento en la formación técnica en Bolivia. Con estas palabras, damos por inaugurada la Plataforma de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística. Que sea en buena hora. Muchísimas gracias. 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación.